Mi guitarra Llora de tristeza Si tu cuerpo se aleja de mi Mi guitarra Toca lentamente Sin tu risa llena de amor Ella muere si no estás Sin tu cuerpo queda en soledad Mi guitarra Mi guitarra Mi guitarra Mi guitarra Ella quiere bailar Y tu belleza quiere tocar Cuando te vas Ella se aburre Todo en la noche te quiere dar Ella canta en tus brazos Y llora si no estás Mi guitarra Mi guitarra Mi guitarra Mi guitarra Mi guitarra Arte de alegría Cuando tú estás aquí Mi guitarra Suena bajo el cielo A tus ojos grandes como el mar Ella canta a nuestro amor A nuestras horas de pasión Mi guitarra Mi guitarra Mi guitarra Llora de tristeza Si tu cuerpo se aleja de mi Mi guitarra Toca lentamente Toca lentamente Sin tu risa llena de amor Ella muere si no estás Sin tu cuerpo queda en soledad Mi guitarra Mi guitarra Mi guitarra Mi guitarra Mi guitarra Mi guitarra Ella quiere bailar Ella quiere bailar Y tu belleza quiere tocar Cuando te vas Ella se aburre Todo en la noche te quiere dar Ella canta en tus brazos Y llora si no estás Mi guitarra 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 Mi guitarra